¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tap, porreculia! Desvístete ¿Aca? ¿Pero? ¿Tu secretaria? ¿Tú estás atalado por favorito? ¿No? ¿Ah? ¿Estás bueno en el de lado? Descárgate el lofo Uh, ¿lo ves? ¿Hay un tipo ahí? Deja ver si le puedo dar con... ¡Pero viejo debe ser amigo! ¡Déjame ir a hablarle! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Maldito casco! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hijos de! ¡Viejos! Podían ser amigos ¿Te crees que eran soldados? ¡Hola! 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 ¡Me equivoco de botón! ¡Vamos! No sé por qué no les puedo robar el arma Porque mueren con ellos Es parte de ellos ¡Aaah! ¡Maldito casco! 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 Ya me aburrí Oh, pero Lo maté y me maté De casa Toma El loot Cierra la boca Cierra la boca Pero te mando otro No puedes darle headshot Esto está en el corazón Por favor, me dejen las balas o las armas Bueno, además quiero comprar un chareco, ¿viste? Espera, tío, acá Ese iba a haber ¿Anda un tipo? Sí Me quedé cartuchas de escupeta ¿Qué estáis solicitando, viejo? Esto Toma Espero que me la devolví Trae a la casa Durante las 5 de la tarde Estoy bien No hay idea que la bajáis turno a 24 horas Uno se pone bonita Para que el otro lo mire Y se olvida de la Rusia Pero no Sigue pensando en la Yer ¡Eeeeh! ¡Párate! Yo solo vi verte Hay un pequeño problema Oye, se perforó la pared Déjame cubrir ¡Oh! Espera, ya le he disparado, mira ¡Headshot! ¡Oh! Estoy dando puro headshot con esta Está buena Mata de un tiro No estáis buenos Siempre ¡Headshot! ¡Oh! ¿Esa no murió por crítico? Tranquilo, yo luteo Eso Mate puro más duro ¡Ja, ja! Oye, se viene siendo golpe de esto, ¿no? ¿Qué era ahora? Gracias ¡Ah, chucha! ¡Hola, cabrón! ¿Cómo están? ¡No sé qué! ¡Ah! Me retiro Esa no soy yo ¡Espérate! ¡Le pego, le pego, le pego! ¡Nooo! Todo fue un error ¡Espérate! Esto es lo que les voy a hacer a todos ¡POM! Sí, mientras yo exploto todos Tranquilo Tengo balas de escopeta Toma, toma, toma Recoge tú esa Gracias Gracias No voy a hacer barts de suplicidad El coco en la casa ¿Qué que se me ha que hacer? ¿Que se me ha matado? En la casa No me asustan Y yo ya no A ver si me ha matado Si se me asustó que voy a hacer Que CONSIDERA ¡No me trates feo! Tiene que ser lo que tú eres ¡Nueva Sofía! El lobo, mira que te veo rica No, la excel es ese, ese maldito Puta que hace calor, así que voy a encender el... Oye, pero ayer hacía más calor y de almacenar todo Es que hoy acá no, está tan caliente Anoche no puede ni dormir ni en el carro, casi algo que era horrible Uroporos Nunca ha murido Hasta que Wosker no estaba muerto ¿Después de cuántos capítulos? No... Cuidado, cuidado Ay, aquí hay que picarla ¿Por qué, viejo? Patito, hay que picarla Está lleno de estos bichos de los... Espérate, déjame ponerme una granada Un mejor granada Espérate, voy a asomarme Mira, ponete contra la pared tú y asómate ¡Jajajajaja! ¡Qué sumar! Ya mira, yo opino que hagamos algo ¿Disparar? Yo voy a ir a correr y me tenéis que seguir A toda costa, voy a tener una granada y la picamos Dale ¡Corre Lucha! Aaaaaaaaaaaaaaa ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡Uhhh!!! ¡No parate, corre, no parate! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No mires atrás! ¡Apérate! ¡Apúrate! Soy tan fijo Cúbrete, cúbrete, cúbrete ¿Qué me han de...? Las voy a votar Vótalas, si están tan... no sé qué Espera, déjame matar a los que están disparando con las tonteritas Están disparando, no están disparando Se destruye esas Y el lobo que viene corriendo me da una balda así ¡Había gente abajo! ¿Usted te cubre de acá arriba? ¿Cómo me siento tan seguro contigo? Uno menos Cúbrete, cúbrete tú Ese intento Dos menos No te creo Viejo la porra Al suelo ¡Maldito, maldito! ¡Curar, curar, curar! Mejor porque me puede matar este Porque tiene dos billetes de acero ¡No! ¡No! ¡Sube! Oh, maldito Ya, 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 ya Calmémonos, calmémonos Anda arriba mejor Ahí hay una plantita Sí Esperame, yo mato a ese Ya, anda arriba nomás ¿Qué me va a faltar? Arriba no, otra Espera acá ¡El plug! Estaba deteniendo las cajas Estaba deteniendo las cajas Uff Espera acá Espera acá Espera acá Y lo rendaste, po Hay que matar a dos Porque si no Nos van a flotar los tanques ¿Viste? ¿Viste? No me importa nada ¡Aaah! Estaría arriba ¡Puta! Espera acá al fondo ¡Fuera! ¡Puta! ¡Puta! La dignidad ¡Ay, maldito! ¡Arriba, arriba! ¡Maldito! Te van a matar igual ¡Corre, corre, corre! ¡Para acá! ¡Ay, guay, guay! ¡Ay, ay, 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 ay! Arriba Ya ¡Es loco! Oh, aquí está también un nuevo Sniper ¿Qué? No, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con un Sniper Una metralladora Esa que dispara tres balas Que shock Oiga, ese loco es mortal ¡Accionar! ¡Qué imbécil! ¿Quién aparece? ¿Quién aparece? ¿Quién aparece yo como jefe? No lo sé. Yo me acuerdo que aquí ella salía corriendo por estas cuestiones por alguna u otra razón. ¿Por esa cosa de ahí? Si algo así tenía que ver. ¡Eh! Voy a andar con la escopeta. Voy a probar esta cuestión. ¡Puta! ¡Toma, toma, toma! ¡Gracias! ¡Ah, ya! Ven, active ese último de calambarra, así que esperamos, fermemos un poquito. ¡Uff! ¡Punto de control! ¡Corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá donde están los barriles. ¿Dónde? Lo escucho. ¡Yo igual! ¡Ah! ¡No, no, no! Es el que... Cuidado, cuidado que te matan de un hit. ¡Ay! Ahora me decí. ¡Corre, corre, corre, Lucho! Estos todos son brígidos. ¡Muere, basura! ¿Lo tiraste a escopetazos? ¡Sí! Tienen una parte sensible que es de color blanco. No iban a seguir saliendo. ¡Sendo screamer! ¡Sí, dime! Creo que nos falta un cosito todavía, o para no ser bien. Ahí, ahora no me salió bien. ¡Sí, era un zombie! Creo que sí está mal. ¿Qué onda? ¿Por qué razón lo debería de tener? Ah... ¿Viene la caja? ¡Corre! ¡Cuidado que todos se me estagarran! ¡No! ¡No mueren! ¡Uy! ¡Aquí había un collar! ¡Corre! ¡Lo logré! ¡Ah, casi! ¡No! ¡No, Dios! ¡Sheva! ¡Ay, loco! ¡Paga la pensión, viejo! ¡Cállate con la de Víctora! ¡No me gusta! ¿No es tan mal esta? ¿Es como un M4? ¡Por si acaso! ¡Sheva! ¡Sheva! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Sheva! ¡Esperame! Los Santos van marchando ya Los Santos van marchando ya ¡Mmm! ¡Ah! ¡Aquí ya aparece la axela! Me debería haber puesto la granada ¿La de fuego? Ehh... Toma Toma Ocúpala sabiamente Los vamos a necesitar ¡Cállame! Toma ¿Para qué? Hay que tener tiempo ahora ¿Hola? Otra ¿Hola? ¡Oiga! ¡Hola! ¡Oiga! ¡Oh, la puerta! ¡Latamos! ¡Me pije! ¡Oh, la puerta! ¿Qué le pasa a ese sujeto? Tengo que ayudarlo De ser buena persona Aquí es cuando me compré el lanzo corte Pasando a que lo voy a matar de un golpe no Y tengo que pasar el jugador ¡Dos para dos! ¡Despárale! ¡Antes que se transforme! Creo que tenes la lombriz unitaria Creo Creo que comió el huevo, que está malo ¿Se escucha el ventilador? ¿Por qué me disparan? ¡Ahora! Eh, dame, hazlo los embajos de Wesker ¿Sí? Acá es de evolución, pues ¿En qué hora es de empezar un poco? ¡El mismo! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Pueblo lo sé! ¡Sabe que venga! ¡Que venga! ¡Pero los que te dijeron, ¡Lo que te dijeron! ¡Sabe que venga! ¡Oh, no! ¡Sabe que venga! ¡C crave que quiera que venga! ¡Corre! ay como se puede agarrar esto no se hay que darle a los los ríos molos que me tomaste ya, ahi cuando saca la... ahi se puede dispararle estas se pueden botar o no? se quedan asi como les sabiamos ohhh me ataco vean po ahora dejate ahi si 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 para ahora voy a regastar esa no llamo nada corre ruchito tengo un spray hay mas granal de fuego que municion ahi se libero tu eres el elegido ay corre willy madre mia willy que haces aqui compañero cuando lo agarre cuando lo agarre oh si ven 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 Ahora, espérate, lo agarra Oh, casi me mata Recuperate Viejo, recuperate Corre Dale, dale, con todo, dale, con todo OPERA AQUÍ Lo mate uno Se acabó, hay que ir a recargarlo, si, se acabó Le mate un brazo se la tiró aaaa je je no 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 es sobrazón no 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 se la tiró se la tiró se la tiró lo dejaste cargando sí buena cuidado cuidado vamos a recoger el bala ¿No? Ahí viene No, no se llama No La señal está listo para usarse creo Espérate que estoy en una película japonesa No lo estoy quemando No se pareció Pareció ayer Dale con todo Muera Se ve que a paro que fue la más viviente del mundo ¿Va a aparecer acá? ¿No se ha comido esto? Esperámoslo aquí Para acá escondidos para que no nos tire el bracito Ven acá imbécil No, 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 se ha cambiado Está en medio Se puede ocupar el láser de nuevo Para hacer la cuestión Que lo agarre, que lo agarre, que lo agarre ¿Qué está haciendo? Corre Se enojó Voy a agarrar el láser El láser se llama ¿Dónde está? Uff Muere Muere Muere, cabrón ¡Corre! Muere Ven 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 A por mí No Que la deje Está vacío Se enojó Se enojó Yo voy a cargar el tanque Yo tengo que vivir Cárgate rápido No, este es uno de los más brígidos Este es uno de los más brígidos Si, está difícil Está apareció Está acá Está conmigo, está conmigo, está conmigo Hay que revisar Hay que revisar si nos estamos dejando Aquí vale En el incendario Voy para la granada ¿Dónde está? Acá Por ahí Cuidado Ahora cuando sale la cuestión ¡Este brazo! No, no falta un brazo, no No falta un puro brazo Voy a buscar Yo lo distraigo ¿Dónde está? Ya, tírasela, tírasela ¿Esto de fuego? Sí Sí Tírasela Muere Sí, al brazo Buena Sí Eso Estaba horrible Sí ¡Easy! Easy tutoriaaaal El archivo tristea Espereza Chau